... Saludos, muy buenas noches, bienvenidos un día más a nuestro Tiempo de Noticias, como cada día les contamos la información de esta jornada. Hacemos un repaso por titulares. Cádiz acoge desde mañana y hasta el viernes la XXV Asamblea General de Municipios y Regiones de Europa. El proyecto del segundo puente se dispone a iniciar su fase clave con el comienzo de la colocación del tramo atirantado. Rectores españoles y colombianos analizan en Cádiz la situación de las universidades y la enseñanza universitaria. La ciudad de Cádiz acoge desde mañana la XXV Asamblea de Municipios y Regiones de Europa. Los príncipes de Asturias inaugurarán esta cumbre de ayuntamientos europeos que tendrá lugar hasta el próximo viernes. Mañana estén muy atentos porque esta casa onda Cádiz Televisión les transmitirá en directo la inauguración de este importante acontecimiento. La XXV edición de la Asamblea del Consejo de Municipios y Regiones de Europa dará mañana su pistoletazo de salida con la presencia de sus altezas, los príncipes de Asturias. Unos 70 ponentes de todo el continente debatirán sobre política, economía, igualdad de género, desarrollo sostenible y desarrollo local ante más de 800 representantes europeos. Cádiz acoge así una de las citas más importantes de este bicentenario previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. El hecho que a la vez podamos estar hablando de que se incorporen a esta reunión algunos representantes iberoamericanos, creemos desde Cádiz que engrandece aún más la visión europea de nuestros vecinos. En la presentación de este encuentro, que se celebra cada tres años, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Iñigo de la Serna, ha destacado la importancia de la celebración de este encuentro en unos momentos tan difíciles, donde ha expresado, es fundamental la acción de los municipios. No somos las administraciones que marcan los grandes parámetros económicos, ni los objetivos de estabilidad, ni los programas de estímulo. Pero también es cierto que el éxito de estos depende en gran medida de que podamos responder adecuadamente desde las ciudades. Y por eso es fundamental, como ya se ha dicho aquí, lograr un mayor respaldo, reconocimiento y compromiso. Por su parte, el alcalde de Stuttgart y presidente de la CEMR ha expresado su gratitud a la ciudad de Cádiz por acoger este encuentro centrado en la descentralización, democracia y desarrollo como los principales conceptos para aprovechar las oportunidades de futuro. Por eso creemos que es muy importante consolidar, reforzar la democracia a todos los niveles desde el punto de vista local y que los enfoques que se utilicen sean de abajo, arriba y no de arriba abajo. Durante estos tres días, concejales y gobernantes regionales de Europa, así como expertos en diferentes materias, intentarán dar luz a las inquietudes locales. Debates y reflexiones que darán como resultado la declaración de Cádiz, un documento que instará a esbozar las prioridades para el futuro de Europa desde el municipalismo. Y hablamos de las obras del segundo puente que en breve afrontará una de las actuaciones más complejas. La colocación del tramo ha tirantado. Ya se puede apreciar avances en los puntos de enlace de conexión. Según los planes del Ministerio de Fomento, se prevé que el nuevo acceso a Cádiz esté terminado en 2014. El proyecto del segundo puente se dispone a iniciar la fase más compleja de su construcción en las próximas semanas. La colocación del tramo tirantado, cuyo arranque parece inminente, supone un paso decisivo y fundamental en el desarrollo programado de las obras. Un proceso este de extrema dificultad, por cuanto desde el mar y a través de barcazas especiales, se tendrán que elevar estos elementos hasta los 70 metros de altura que tienen las pilas 12 y 13. Para ello, en el bajo de la cabezuela ya se han acopiado los primeros 100 metros del tramo tirantado de los casi 1.200 que tendrá en su totalidad. Paralelamente, en las últimas fechas también se han producido notables avances en el ludo del río San Pedro. Las obras de este enlace de conexión con el segundo puente, que se encuentran en su recta final, ya disponen de una nueva vía abierta que está resultando imprescindible para facilitar la llegada de grandes estructuras al entronque del proyecto en este extremo de Puerto Real. Entre tanto, a este lado de la bahía, los trabajos parecen también haberse intensificado en los últimos días. Las tareas de ensamblaje de los tableros, que se realizan en el extremo de Cádiz, están a punto de completar una nueva etapa al situarse ya a pocos metros de la pila 5. Un paso que representa superar la mitad de los tramos que se instalan desde la capital y que deberán alcanzar hasta la pila 9, desde donde arranca el tramo desmontable del puente. Según los planes de fomento, el nuevo viaducto se prevé que pueda entrar en servicio a comienzos o mediados de 2014, una vez que se han garantizado las inversiones necesarias para que finalice el proyecto. Y el parlamentario popular Antonio Sanz ha defendido su candidatura a la presidencia provincial y ha presentado a Antonio Saldaña como secretario de su ejecutiva. Y es que esta semana se celebra en Cádiz el Congreso Provincial del Partido Popular. En rueda de prensa, Sanz además se ha referido a la educación. En este caso, se ha centrado en la situación que padecen nuestras universidades. Semana clave del Partido Popular en Cádiz, en vísperas de su Congreso Provincial. Antonio Sanz ha defendido su candidatura a la presidencia y ha presentado a Antonio Saldaña como secretario de su ejecutiva. Saldaña es diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Jerez. Y según Sanz, es una de las personas más cualificadas de las filas populares. El parlamentario del PP ha defendido su proyecto de renovación de la estructura del partido para acercarlo más a la realidad ciudadana. Vamos a abrir el partido a la sociedad para lo que juntos nos ponemos como objetivo la creación de servicios de atención al ciudadano como una novedad importante que incorpora la ponencia de reglamento y que esos servicios de atención al ciudadano se incorporarán en las diferentes sedes del partido. En otro orden de cosas, el parlamentario del PP ha anunciado que preguntará a la Cámara andaluza por el nuevo hospital de Cádiz. Sanz acusa a la Junta de engañar a la ciudadanía desechando un proyecto planteado hace más de una década. El representante del PP ha denunciado la política sanitaria de recortes que, según Sanz, están repercutiendo gravemente sobre el servicio asistencial. Están a punto de finalizar contratos que no se van a renovar y, por tanto, son despidos claros de profesionales, especialmente a personal eventual y, sobre todo, las consecuencias que esto es un anuncio ya más que claro de despidos de los hospitales provocados por la Junta Andalucía. Críticas también en materia educativa. Antonio Sanz ha lamentado la difícil situación que atraviesan las universidades andaruzas. El representante del PP ha asegurado que los impagos de la Junta hipotecan el nuevo curso académico y complican la gestión de las entidades universitarias. Y en materia de empleo hablarles de Delfi en este caso porque el delegado de la Junta en Cádiz dice que la instalación de una nueva empresa en los antiguos terrenos de la factoría requiere de mucho tiempo para consolidarse. Y todo esto ante una realidad que aún no se sabe qué va a ocurrir con los trabajadores de Delfi. Por otro lado, el socialista ha criticado las informaciones acerca del ERE planteado por Alestis. La posible instalación de una nueva empresa en los antiguos terrenos de Delfi requiere de mucho más tiempo para que se pueda consolidar el proyecto. El delegado de la Junta en Cádiz así lo ha señalado tras el encuentro que ayer mantuvieron representantes de la Administración andaluza y de esta compañía china. Una toma de contacto que sirvió solo para que ambas partes intercambiaran información al respecto, por lo que López Gil ha apelado a la prudencia sobre esta posibilidad y las opciones que tendría de recolocación para los ex trabajadores de Delfi. Seguimos trabajando justo en la línea que nos marcamos el primer día y que ayer fue una reunión muy productiva, que nos permitan decirle que hay que ser muy prudentes porque todavía quedan muchos pasos por dar, muchos flecos que cerrar. Entre tanto, continúan sin despejarse las dudas sobre las posibles opciones de resolución para los afectados que aún quedan por el cierre de Delfi. A pocos días de que se produzca la reunión de la Comisión de Seguimiento, el delegado de la Junta ha iludido pronunciarse sobre la posibilidad de una nueva prórroga de los programas de formación que concluyen este mismo mes. De otra parte, López Gil ha lamentado las informaciones aparecidas sobre el ERE planteado en Alestis, aunque ha evitado profundizar en su valoración a la espera de conocer los detalles del plan de viabilidad presentado por la empresa. Y cerca de 100 trabajadores del Hospital Puerta del Mar han protagonizado protestas contra las condiciones laborales que se les plantea al sector. Lamentan la falta de acuerdo en la mesa de negociación abierta entre sindicatos de la sanidad y la Junta de Andalucía. Nuevas protestas de los sindicatos de sanidad. Casi un centenar de trabajadores del Hospital Puerta del Mar han protestado hoy contra el endurecimiento de las condiciones laborales de los profesionales del sector y para rechazar los recortes de las políticas sanitarias. Con estos argumentos han cortado el tráfico de la avenida durante una media hora. Protestan contra los recortes que, según denuncian, repercuten sobre las condiciones laborales del personal sanitario, pero también sobre la calidad del servicio asistencial. Es muy grave que ahora mismo todos los contratos que se están haciendo se están haciendo al 75%. Así que le están descontando a todos los funcionarios que están contratando un 25% del sueldo. Han cerrado camas en todos los hospitales, han cerrado servicios, las listas que esperan están aumentando, el tema de material empieza a ser deficitario. En este sentido lamentan la falta de acuerdo en la mesa de negociación abierta entre sindicatos de sanidad y Junta de Andalucía. Los representantes laborales defienden que los recortes al personal no supongan también la pérdida de empleos públicos en el sector sanitario. Y del sector de la sanidad darle limpieza a los sindicatos denuncian los dos despidos llevados a cabo por la empresa Sufico Inter. Comisiones Obreras y UGT dicen que apoyarán a la plantilla de la empresa concesionaria municipal. De hecho, en dos días decidirán qué acciones van a emprender en señal de protesta. Comisiones Obreras y UGT han denunciado los dos despidos producidos en la empresa Sufico Inter concesionaria municipal del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras. Los secretarios generales de ambas organizaciones han recordado que los trabajadores realizaron una huelga legal en tiempo y forma, pero que la empresa está haciendo ahora represalias. Los sindicatos han anunciado que apoyarán a la plantilla en todas sus acciones. Las condiciones estaban pactadas con mucho tiempo o con mucha anterioridad. Era solo poner al día las tablas del año 2012. No tienen dignidad de ningún tipo estas empresas que se prestan a todos aún despidiendo a sus propios trabajadores. Son dinero, son beneficios económicos y el resto todos de usar y tirar, desgraciadamente. Los trabajadores de la limpieza mantendrán el próximo viernes una asamblea para decidir las acciones de protesta. Mientras tanto, los dos trabajadores que han sido despedidos se encuentran en huelga de hambre, una acción que desde los sindicatos se está intentando parar. Y Día del Turismo, en Diputación de Cádiz, la provincia hace gala de uno de sus motores económicos y por ello se han entregado un año más los premios que reconoce la trayectoria y aportación de personas o entidades al sector terciario. El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, ha destacado las bondades del galardonado, el Circuito de Jerez. El turismo está hoy de enhorabuena en la provincia. El Circuito de Jerez ha recibido en el Salón Principal de la Diputación de Cádiz el galardon por su aportación a la industria turística en Cádiz. El presidente de la institución, José Loaiza, ha recordado que estas instalaciones ayudan a desarrollar económicamente toda la provincia y a su promoción a nivel internacional. La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha asegurado que el circuito sigue luchando por superar estos momentos tan complicados. Ha resaltado el acuerdo al que se ha llegado gracias al esfuerzo de varias instituciones para la celebración del Gran Premio de Motociclismo y el de Superbike. Ha señalado que ahora es tiempo de tranquilidad y de aprovechar las oportunidades para seguir creciendo. Si no tuviéramos una provincia unida y una provincia con un proyecto claro de desarrollo turístico sería muy difícil que esos 50 millones de euros que aporta el Gran Premio de Motociclismo pues fueran una realidad. El equipamiento turístico-deportivo se suma así a una larga lista de instituciones y personas que cada año son premiadas por su aportación al turismo en la provincia y al desarrollo de la misma. Y nueve ediciones cumple ya el programa Universem que trata de facilitar la búsqueda de empleo a mujeres universitarias. La directora del Instituto Andaluz de la Mujer ha valorado este programa y sus objetivos en estos complicados tiempos para encontrar un trabajo. Facilitar la búsqueda de empleo y mejorar la situación laboral actual de las mujeres universitarias es el objetivo del programa Universem 2012 que este año cumple su novena edición. Una iniciativa dirigida a todas aquellas estudiantes que están a punto de finalizar su titulación el último curso pendiente de proyecto de fin de carrera y también a las recién tituladas. La inserción laboral en las universitarias sigue siendo tan difícil como en cualquier otro ámbito de la vida real de las mujeres. Bien, es cierto que cuanta más formación, menos dificultades para la empleabilidad. Eso es una premisa importantísima. Viruez asegura que con este programa formativo empresarial cofinanciado por el Fondo Social Europeo se intenta dar formación añadida a las alumnas con el fin de que les sirva para que su currículum sea más competitivo a nivel laboral. En este sentido ha destacado que de las estudiantes que participaron en la pasada edición de Universem, ocho están trabajando. Empezamos ahora la formación, temas prácticos, habilidades sociales, idiomas, marketing, prácticas en Andalucía, prácticas en el extranjero, de tal manera que ahora mismo, la edición pasada, la están terminando. Ocho mujeres de las 33 tienen contrato y todavía hay algunas que le han ampliado las prácticas. Sin duda un programa que pretende poner en valor el esfuerzo y el trabajo de las mujeres universitarias, porque como bien dice Dolores Viruez, ellas son las que terminan sus estudios con mejores notas, pero tienen mayores dificultades a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. Encuentro de rectores españoles y colombianos en Cádiz, un foro para analizar las relaciones presentes y futuras entre las universidades de ambas orillas. Este encuentro es una continuidad del celebrado hace dos años en Barranquillas y ahora llega a Cádiz en el marco del Bicentenario. La Universidad de Cádiz ejerce como anfitriona del encuentro de rectores españoles y colombianos. Unos 70 rectores de ambos países participan en este foro en el que se debate acerca de las relaciones presentes y futuras entre las instituciones académicas de ambas orillas. Bajo la lupa, el desarrollo de acuerdos de convalidación entre ambos países, la internacionalización de la universidad y la movilidad de docentes e investigadores. El encuentro en Cádiz da continuidad al celebrado hace dos años en Barranquillas y se trae a la ciudad para conmemorar el Bicentenario de la Constitución y de la Independencia de Colombia. El acto de inauguración de este foro ha estado presidido por la máxima autoridad de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, su homólogo en Colombia y la alcaldesa Teófila Martínez. También han participado en la apertura representantes de la Junta y del Ejecutivo Central. Por otra parte y en declaraciones a los medios de comunicación, el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, ha reconocido los problemas económicos de las universidades públicas andaluzas que a través de un comunicado conjunto han exigido a la Junta un plan de tesorería urgente. Que ahora sí que necesitamos más que nunca ya un plan de tesorería de aquí a diciembre a corto plazo para saber un poco si somos capaces de garantizar tanto nuestra formación como nuestra investigación, que es muy importante dentro de la universidad. Luego, ¿cómo empezamos? Con ánimos y con el compromiso de que cuanto antes esto se tenga que resolver. El rector de la UCA ha asegurado que no habrá despidos, ya que según González Mazo, la Junta garantiza la nómina del personal de las universidades, aunque ha matizado que hay un conjunto de criterios académicos que obligará a algunos profesores a dar más créditos de acuerdo al nuevo plan de ordenación académica. Y otro encuentro también formando parte de los actos del Bicentenario. Es el Festival de Folclore Argentino. 11 agrupaciones y 40 músicos dan forma a este encuentro cultural que llena estos días de color los escenarios de la capital. El cierre será, como no, en el Gran Tetrofalla. Lo mejor del folclore argentino en Cádiz estos días. Conciertos, encuentros y recitales corales compartiendo liturgia religiosa, también dentro de la programación de la extensión gaditana del Festival de Cosquín. Una cita cultural de referencia en Iberoamérica que cumple su edición número 51 y no ha querido faltar aquí por cuarto año consecutivo máxime cuando la ciudad comparte con toda Iberoamérica los 200 años de la Constitución de 1812. Que junto a las grandes expresiones culturales, como las exposiciones o algunas de las actividades musicales de danza y de teatro que van a estar incluso dentro del Festival Iberoamericano de Teatro, haya también actividades culturales para todos los públicos. No solo para los amigos, no solo para la élite, sino para todo el mundo. 40 músicos de 11 agrupaciones participan en la programación de recitales y conciertos que acoge nuestra ciudad y que se iniciaron este domingo con una misa criolla en Santo Domingo y después concierto en Santa Catalina coincidiendo con la inauguración de la muestra de afiches de todas las ediciones del Festival. Un encuentro con el folclore que se celebra en Argentina convocando durante nueve días a más de 700.000 personas. En la noche del domingo hubo también concierto especial en la Iglesia del Convento de Santo Domingo. Este martes y miércoles se celebrarán convivencias y homenajes entre los músicos argentinos y gaditanos en la Peña La Perla. El jueves las actuaciones se llevarán a la Plaza de la Catedral y el viernes se celebrarán en el patio central del Castillo de Santa Catalina dos nuevos recitales. El cierre de la extensión del Festival de Cosquín será en el Gran Teatro Falla. Aprobado con nota los actos constitucionales de San Fernando desde el Ayuntamiento han valorado el desarrollo de los eventos que un año más han puesto en valor aquellos acontecimientos históricos que hace dos siglos cambiaron el rumbo de nuestra historia. Unos actos que han contado con el esfuerzo y trabajo de todos los sectores implicados, Máxime, en tiempos de crisis. Gran participación de la ciudadanía e implicación máxima de la Infantería de Marina Española. El Teniente de Alcalde de Presidencia, Daniel Nieto, ha realizado un balance de todos los actos que se han sucedido durante la fiesta del 24 de septiembre en San Fernando. Nieto ha destacado el trabajo y la dedicación efectuada por todos los que han actuado de forma altruista en cada una de las ceremonias que han revalorizado una fecha muy especial para la ciudad. El Edil Popular también quiso resaltar la labor de todo el personal municipal, cuerpos de seguridad armada y otras entidades ciudadanas que se han volcado para engrandecer cada una de las celebraciones que se han sucedido a lo largo de los últimos días. Nos comprometemos, después del éxito de ayer, a seguir trabajando todos juntos, a seguir trabajando todos juntos para que esta jornada que está ya, que supuso en el día de ayer la definitiva consolidación del 24 de septiembre, sean los años venideros una oportunidad más para reivindicar ese sitio en la historia y también una oportunidad para disfrutar como así se ocurrió en el día de ayer. Finalmente anunció que la bandera coronela entregada a la Infantería de Marina con motivo del 475 aniversario de su fundación será expuesta en el centro de congresos próximamente para que pueda ser conocida por todos los ciudadanos. Y no nos movemos de San Fernando porque la ciudad ha distinguido al polifacético actor, músico y humorista Alex Odoherty. El galardonado arrancó las sonrisas de los presentes con su especial humor. Reconocimiento de San Fernando a Alex Odoherty. El polifacético actor y músico recibió el premio a la identidad isleña de manos del alcalde de San Fernando, José Loaiza, en la Sala Amfiteatro del Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León. Una distinción para los nacidos en San Fernando y que siempre se han reconocido públicamente como tales. Por lo tanto, el ayuntamiento ha decidido premiar su trabajo y trayectoria como isleño universal. Pero también te acuerdes de todos los isleños que sin conocerte, sin ser amigos tuyos, sin ser tu familia, estamos orgullosos de que tú estés por ahí, por toda España, por toda Europa y por todo el mundo, llevando el nombre de nuestra isla, que seas Cañella. El músico, actor y humorista isleño es actualmente miembro fundador de la Banda de la María y ha dado conciertos a nivel internacional. Como actor ha participado en afamadas series de televisión y distintas películas. El galardonado ofreció a todos los presentes un monólogo de agradecimiento cargado de su característico humor que arrancó no pocas risas a un repleto auditorio en un acto ameno y distendido. Y se supone que contribuyó a la difusión, potenciación o reconocimiento de los diversos elementos y valores que integran el pasado, el presente y el futuro de la ciudad. Yo os prometo que yo eso no lo sabía. No lo sabía. Lo único que he hecho siempre ha sido estar muy contento y orgulloso de ser de aquí, porque soy de aquí y nací aquí. Si fuera de otro sitio, hubiera nacido en otro sitio, lo más probable es que me gustaría ser de aquí, como a mucha gente. Es la primera vez desde que se instauró este premio allá por el año 2000, que nos ha entregado coincidiendo con la celebración a finales de enero en Madrid de la Feria Internacional de Turismo FITUR, una decisión que ha sido tomada por el Ayuntamiento de San Fernando para identificar a aquellas personas con notoria exposición pública que se han identificado con la ciudad allá por donde van. Tras quedarse fuera de la Copa del Rey Los Ánimos, no están muy arriba en el conjunto amarillo. Monteagudo tendrá ahora que trabajar duro para afrontar este problema. El lado positivo de esta jornada, la colaboración del Cádiz con la campaña Correos comparte sonrisas. Los jugadores han invitado a los alumnos de Afanas al próximo partido. Las aguas bajan algo revueltas en el seno del Cádiz Club de Fútbol. Tras quedar apeados de la Copa del Rey y sacar solo un punto de los dos últimos encuentros de liga ante rivales teóricamente débiles en Villanueva de la Serena y Carranza ante el San Roque, la fragilidad defensiva ha quedado patente en este comienzo liguero, donde Alberto Monteagudo tendrá que trabajar más y mejor para solucionar este problema que está haciendo dejar puntos importantes en el camino. En el entrenamiento de ayer, el lateral derecho Francis sufrió una fuerte luxación del tobillo de su pierna izquierda, teniendo que acudir rápidamente el médico de la entidad amarilla, el doctor Fernández Cubero, que redujo la lesión para posteriormente trasladarlo a la enfermería donde se le puso una escayola. Más tarde, se realizó una radiografía que descartó que el jugador pudiese tener una fractura. El equipo que tiene jornada de descanso volverá a los entrenamientos mañana miércoles en las instalaciones deportivas del Rosal. La entidad amarilla colabora con la campaña Correos Reparte Sonrisas en el acto de presentación que se celebró en el Salón de Actos de la Asociación Afanas Cádiz, donde estuvieron presentes los jugadores de la primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol Edison Torres y Diego Bermúdez, que inicieron entrega de una camiseta. Además, el club ha invitado a los alumnos de Afanas al próximo partido que se jueguen en el Estadio Carranza ante el Sevilla Atlético. También se pudo disfrutar de un espectáculo de magia y humor a cargo de Pablillo y la maga lo lamento. Y es hora de conocer ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Para mañana se espera en la bahía de Cádiz Inestabilidad, con posibilidad de chubascos a primeras horas del día. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas, oscilando entre los 23 grados de máxima y los 18 grados de mínima. Los vientos tenderán a poniente, de flojos a moderados en el litoral. En la provincia se anuncian precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes, tendiendo a intervalos nubosos al final, con tormentas en la sierra y en el campo de Gibraltar. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado descenso fluctuarán entre los 24 grados de máxima en Jerez de la Frontera y los 15 grados de mínima en Olvera. Los vientos serán de componente oeste, flojos en el interior y moderados, tendiendo a flojos al mediodía en el litoral. En Andalucía el empeoramiento del tiempo será progresivo con precipitaciones débiles a moderadas extendiéndose de oeste a este, salvo en el extremo oriental, que podrían ser localmente fuertes y persistentes e irá acompañada de tormentas en puntos de la provincia de Málaga. Las temperaturas mínimas en cambios o en ligero ascenso y las máximas en ligero a moderado descenso variarán entre los 25 grados de máxima en Córdoba y los 9 grados de mínima en la capital granadina. Los vientos soplarán del oeste flojos a moderados en el interior, localmente fuertes en las sierras del noreste durante la mañana y moderados con intervalo de fuertes en el litoral oriental disminuyendo de flojos a moderados por la tarde en el Mediterráneo. A continuación les ofrecemos las tablas doleajes y mareas. Y homenaje a Chabela Vargas en el Gran Teatro Falla el encargado de poner voz el cantador David Palomar. Un espectáculo también enmarcado en los actos del Bicentenario que recuerda la grandeza de un artista como esta. Homenaje desde el Teatro Falla a Chabela Vargas con David Palomar al cante el cantaor de la mano del Consorcio del Bicentenario y el Instituto Andaluz del Flamenco trajo a Cádiz el viernes el montaje que ya estrenara en la Bienal de Sevilla una fusión de estilos en la que el artista gaditano mezcla temas muy conocidos del cancionero iberoamericano que han sido interpretados por Chabela Vargas con otros compuestos en su tributo siendo trasladados todos ellos a una expresión flamenca. Con guión de Ana López Segovia y escenografía de la empresa gaditana Rasa Artesanos la puesta en escena se apoya en un audiovisual aportando imágenes al contenido de las canciones un espectáculo que suma a la programación de actos del 12 con el tributo a una artista que ha banderado la libertad en toda Iberoamérica tendiendo puentes con España a lo largo de toda su carrera. Con imágenes de este homenaje a Chabela Vargas nos marchamos mañana volvemos con más información buenas noches. Chabela Vargas Chabela Vargas